Bueno, continuamos estos programas de televisión para la honra y la gloria del Señor Jesucristo en Asabel. Con este fondo musical de nuestro gran amigo y cantante de Rabito, Enamorados, quiero orar por cada uno de ustedes, queridos televidentes, para que nos enamoremos de Cristo. En la manera que estemos enamorados de Cristo, en la manera que nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente esté gozoso de tener a Cristo en nuestro corazón, vas a disfrutar del deleite de la vida, del amor, pero sobre todo, de tener a Jesucristo en tu corazón. Padre Celestial, oro por cada uno de todos los televidentes que nos acompañan en este hermoso día. Recibo un cordial saludo desde Barcelona, España, Unión Europea, de este su amigo en Cristo, el Dr. César Ortiz. Y oro, Padre Celestial, para que tú les bendigas de una manera muy especial en cada una de sus actividades, Padre. Declaro el poder de tu palabra el día de hoy y declaro, Señor, que muchas almas van a llegar convertidas a través de estos medios de comunicación como es la Internet y la televisión satelital. Y declaramos que el poder de Dios, a través del Espíritu Divino de Dios, va a orar de una manera muy, pero muy especial. Bienvenidos y agradecimientos a todos los canales de televisión y medios de Internet y cadenas que nos sintonizan. Bien, vamos a la palabra de Dios. Eclesiastes 9, 8. Y este tema musical de los enamoramientos es muy disiente. La palabra de Dios nos enseña, en Eclesiastes 9, 8. Desde el 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Goza, el 9, 9, que me parece maravilloso para todos los esposos, para todos los padres de familia que tienen sus hijos, que tienen sus hijas. Goza, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida. Y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es importante, querido televidente, que sepamos que mientras que podamos respirar, mientras que podamos mover nuestras manos, mientras que podamos disfrutar de nuestro trabajo hecho con nuestras manos, deleitémonos. Gózate con la mujer que amas. A los padres de familia, amen a sus mujeres. Amen a su esposa. Quiénala y trátenla como un vaso frágil. Es importante que aprendamos de que Dios ha brindado estas bendiciones para disfrutarlas. Y como dice su palabra, anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Yo te felicito por lo que tú haces, amigo empresario. Yo te felicito por lo que tú realizas, amigo comerciante. Te quiero decir que tu trabajo en las manos del Señor es diez mil veces más bendecido. Yo te invito, querido televidente, que si este mensaje ha llegado a tu corazón y quieren disfrutar de las ricas y poderosas bendiciones y promesas del Señor Jesucristo, yo te invito a que con ánimo en tu corazón y con un ánimo benevolente, aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. Es una invitación a cambiar tu vida. Es una invitación a que te concientices a que haciendo lo que haces en la actualidad no vas a conseguir la solución de tus problemas. Pero el Señor Jesucristo sí es la solución. El Señor Jesucristo sí te da las llaves del reino para que tú, cogido de la mano de Él en victoria, salgas victorioso y triunfante en Cristo Jesús porque Él sí vence, porque Él ha vencido al mundo. Yo te invito a que reflexiones, cierres tus ojos y repitas esta oración. Padre Celestial, yo oro por los televidentes que van a hacer la oración de fe y declaro libertos ahora por el poder de la Palabra a estos hombres, a estas mujeres, a estos jóvenes, a estos niños, a estos ancianos. Tócalos, Espíritu Divino de Dios, tú que los estás viendo, tú que los sabes quienes van a llegar hoy a la familia de Dios, yo te pido que sea el Espíritu Divino de Dios tocándolos. Tú, querido joven, arrepiéntete. Tú, querida mujer, que la prostitución ya no te deja más, yo te invito a que te restaures. Tú, amigo empresario, que estás lleno de economía, pero estás triste, estás aburrido, quieres suicidarte. Vamos, es la hora, porque esos millones no te van a apoyar, no te van a ayudar, pero el Señor Jesucristo sí. Yo te invito a que repitas esta oración y aceptes a Cristo en tu corazón. Padre Celestial, repite. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque tú has muerto y tu sangre preciosa me ha limpiado de todo mi pecado. Yo, el día de hoy, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque los habéis tocado. Gracias, Padre bueno, porque la cosecha es grande. Gracias, Padre bueno, porque toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti, Señor. Yo te los entrego, Señor, para que tú los pastorees, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Querido televidente, bienvenido a la familia de Dios. De todo corazón, me gozo, en Cristo Jesús, de que tú le hayas aceptado. Te invito a que te compres una Biblia, que es la palabra del Señor, que te congregues en una iglesia evangélica de sana doctrina, pero lo más importante, que le ores de ahora en adelante al Padre por tus necesidades, por tu familia. Te invito a que nos escribas a nuestro correo electrónico presidencia arroba doctorcesarortiz.com Todo seguido. Y la línea de telefonía de Consejería Internacional es el 0034 622 622 628 de Barcelona, España, Unión Europea. Dios les bendiga poderosamente y muchas gracias por estar en vuestra compañía. Dios les bendiga poderosamente.